Aquí está la esclava del Señor. Inmaculada fue el santo y seña del noble pueblo de Marchena, rubricado con voto, acunado en el alma de las gentes, transmitido de generación en generación como antorcha invisible encendida en el pebetero inagotable del amor de la madre. Gracias por ver el video. Y así, el corazón de cada marchenero que votó y vota defendiendo tu concepción inmaculada, es el lugar en el que el agua limpia del manantial de tus gracias deja escapar desbordándose nuestras impurezas. ¡Gracias! Y quedamos convertidos en cauce de tu inmenso amor inmaculado que riega nuestras casas, nuestras gentes, nuestras familias, nuestro pueblo, que es tuyo, señora. ¡Gracias! 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 los primeros rumores sobre la posible procesión con todas las imágenes de la Virgen María en Marchena, pero la procesión magna mariana ya nos espera a la vuelta de la esquina. Y para abrir boca, qué mejor que este evocador vídeo promocional con planos innovadores y novedosos de nuestras sagradas imágenes. El vídeo es obra del joven marchenero Joaquín Hidalgo Castellón. Os animo a todos para hacer llegar este vídeo lo más lejos posible de Marchena, para que todo el mundo conozca lo que vamos a vivir y lo que no se deben perder. En menos de 15 días todos vamos a disfrutar con una jornada para el recuerdo, para la historia de nuestro pueblo, para la memoria de los que pasen por nuestras calles ese domingo. Un día que se está preparando al máximo detalle y con el trabajo y esfuerzo de muchas personas, que de forma silenciosa trabajan día a día porque todo salga con el esplendor que el acontecimiento demanda. A continuación, y sin más demora, le paso la palabra al consejero don Miguel Manzanares, que nos expondrá todos los pormenores de los actos que viviremos el fin de semana del 17 y 18 de septiembre, cuyo eje central será la procesión magna mariana. Hay constancia de que las primeras noticias sobre fiestas y celebraciones en honor a la purísima concesión en Marchena nos lleguen de manos de un documento de la Casa de Arcos. Precisamente a través del testamento otorgado en el año 1448 por don Pedro Ponce de León, quinto señor de Marchena, conde de Medellín y primer duque de Arcos, el cual ordena a su sucesor continúe celebrando las fiestas de la Concepción, este año de la fecha de mi testamento y de ende en adelante, cada año por la manera que yo lo facía. El cronista sevillano don Diego Ortiz de Ciúñiga, caballero de la orden de Santiago, 24 de Sevilla, recoge en sus análisis eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, metrópoli de Andalucía, que en las fiestas de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre de 1613, en el hoy desaparecido convento dominico de Regina Ángelorum, se pronuncia un sermón que levanta ampollas entre los sevillanos por llevar la opinión menos piadosa acerca de la concesión de la Reina de los Ángeles. Sevilla reacciona a esta ofensa a su fe, tomando partido claramente por el bando inmaculista, teniendo que dedicarle gran cuidado a la familia de quien provocó tal alboroto en la ciudad, para que no recibieran la ira del pueblo que mal los miraba y los perseguía. Todo este escándalo trajo consigo grandes demostraciones públicas en desagravio, tales como solemnes procesiones, fiestas de particulares y de comunidades. Asimismo, otro gran defensor del Ministerio, el poeta Miguel Cic, compuso unas coplas que se hicieron muy populares desde aquellos días y que el estribillo dice lo siguiente. Todo el mundo en general, a voces reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Estos versos, escritos en el año 1614, fueron publicados muy queridos y cantados por gran parte del pueblo sevillano. Pueden verse en el exterior de la parroquia de San Vicente, junto, justo en el azulejo, que hay debajo el letrero que rotura la calle Miguel Cic con la calle Cardenal Cisneros. La onda expansiva llega a una marchena plenamente sumergida en un ambiente concepcionista. En el acta del Cabildo celebrado el 11 de julio de 1615, se puede leer. Se trató que porque la gente particular de esta villa hagan fiestas a la limpia concepción de Nuestra Señora y así mismo las hagan los lugares de la comarca, y porque es bien que tanta santa devoción se celebre con aumento, y así acordaron hacer este consejo dos fiestas de misa y sermón, con la música, las cuales se hagan la semana que viene. Una el miércoles y otra el día que eligiera entre los demás días que se hagan. El fuego seguía encendido, y unos meses más tarde, los sacerdotes seculares cofrades de la hermandad de San Pedro Apóstol de Marchena, secundando lo que hicieran los miembros de la cofradía homónima en Sevilla, deciden también hacer el juramento de sangre. La ceremonia de este juramento y los sus siguientes festejos y celebraciones dieron lugar a la publicación de un preto titulado, copia de una carta con aviso de solemnidad y fiestas que se hicieron en la insigne Villa de Marchena, en el juramento que el exeltísimo duque de Arcos, señor de la y clero, y caballeros de la dicha villa hicieron de defender la purísima concepción de Nuestra Señora la Virgen María sin pecado original, escrita a un título de estos reinos. Hoy, 400 años después, la parroquia matriz de San Juan Bautista de Marchena acoge la presentación oficial de la procesión magna mariana, que tendrá lugar el próximo domingo 18 de septiembre, donde se vivirá un día para el recuerdo y que quedará grabado en las memorias de los vecinos y visitantes de nuestra localidad. Serán 12 las hermandades y asociaciones que renueven el voto de sangre, en defensa de la inmaculada concepción de María, como se hiciera en 1616, hace ya 400 años y recogidos en los archivos de la parroquia matriz. El recorrido cronológico para esta procesión magna será el siguiente. El viernes 16, la banda de música Villa de Marchena, dirigida por Javier López Padilla, ofrecerá un concierto de marchas procesionales con motivos del cuarto centenario del voto concesionista de Marchena. Dicho acto está organizado por el ayuntamiento y la propia asociación musical. Tendrá lugar en la plaza del ayuntamiento y dará comienzo a las 21.30 horas. El día de las vísperas, sábado 17 de septiembre, la patrona de Marchena, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, presidirá el rezo público del Santo Rosario, que recorrerá la feligresía de las tres parroquias de la Villa de Marchena. La imagen de la patrona será portada en andas y, entre otros, será llevada por los hermanos costaleros de las diferentes hermandades de la localidad. El acto comenzará a las 20.30 horas desde la Iglesia de Santo Domingo, teniendo prevista su entrada sobre las 23 horas aproximadamente. La jornada del domingo 18 de septiembre va a costar de dos partes. Por la mañana, a las 11 horas, el excelentísimo y reverentísimo señor arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo Pelegrina, presidirá el solemne pontificial en la parroquia matriz de San Juan Bautista, con motivo del cuarto centenario del voto concesionista en la Villa de Marchena. La jornada vespertina y 400 años después serán 12 hermandades y asociaciones las que renueven el voto de sangre, en la procesión magna, que contará con nueve pasos procesionales acompañados a los zones de bandas de música y asociaciones musicales. El orden de paso de las distintas hermandades será el siguiente. Virgen de la Merced, acompañada por la banda de música de Fuentes de Andalucía. Virgen del Pilar, acompañada por la banda Nuestra Señora del Valle de Burguillos. Virgen de la Palma, acompañada por la banda Amuecí de Écija. Virgen de los Dolores, acompañada por la banda musical Castillo de la Mota, de Marchena. Virgen de la Piedad, acompañada por la banda municipal de Mairena del Alcor. Virgen de la Esperanza, acompañada por la banda Virgen del Castillo de Lebrija. Virgen de las Lágrimas, acompañada por la banda de música del Maestro Tejera. Virgen de las Angustias, acompañada por la banda de música Villa de Marchena y Virgen de la Soledad, acompañada por la música de las Nieves de Olivares. Además de la asociación de la medalla de la milagrosa, irá representada con su estandarte en el cortejo de la Virgen del Pilar. La hermandad del Rocío de Marchena procesionará con su sin pecado y la hermandad de San Isidro Labrador hará lo propio con su estandarte representativo. El acto de renovación del juramento se realizará en la Plaza Cardenal Espínola, en la fachada principal de la Iglesia de San Juan Bautista, que estará presidida por la imagen de la Inmaculada Concesión de la misma parroquia. A su paso, los hermanos mayores, rectores y presidentes de las distintas hermandades y asociaciones, en nombre de su corporación, jurarán defender la Concepción Inmaculada de María. La procesión constará con dos tramos de carrera oficial. En primer lugar, el comprendido entre la calle San Juan, a la altura de la calle La Silla y Miguel de Cervantes, incluyendo la Plaza Cardenal Espínola y calle Doctor Diego Sánchez. La primera asociación tiene previsto su paso minutos antes de las 19 horas, mientras que la última hermandad hará el juramento en torno a las 21.15 horas. La segunda carrera oficial será Plaza de San Andrés, calle Las Torres, finalizando en los castillos. A partir de este punto, cada hermandad realizará el recorrido establecido por sus juntas de oficiales hasta su templo. Cabe resaltar que en la Plaza Cardenal Espínola, epicentro de la celebración, se han dispuesto un número de sillas para poder seguir de manera más cómoda las dos horas y media aproximadamente del paso de todos los cortejos. La reserva y venta de las sillas de la carrera oficial estarán a su disposición en la Oficina de Turismo de Marchena, para todo aquel que lo desee. Desde aquí quedamos todos invitados a realzar y renovar el juramento del dogma de la Inmaculada. Gracias, Miguel. Ya estamos todos informados sobre lo que nos viene. Ahora, a la finalización del acto, posteriormente se hará entrega de una tarjeta de mano con los horarios y los itinerarios de cada hermandad y cada asociación detallados y los horarios e itinerarios oficiales. A continuación, le paso la palabra al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradía. Reverendo don Tomás Montes Álvarez y autoridades eclesiásticas, señora alcaldesa de la Villa de Marchena y Corporación Municipal, señores hermanos mayores de las hermandades y cofradías de nuestra localidad y consejeros del Consejo de Hermandades y Cofradías, señoras y señores, hermanos todos en Jesucristo nuestro Señor. A Marchena se le ha otorgado una merced, mediante la cual se celebrará una procesión magna mariana para conmemorar el 400 aniversario del voto concepcionista. Marchena es una ciudad eminentemente mariana en la que los marcheneros tienen desde su más tierna infancia un amor hacia nuestra Madre Santísima, heredado de muchísimas generaciones que ven en María a la Madre Buena, misericordiosa, espejo de justicia, trono de sabiduría y causa de nuestra alegría. Desde esta tribuna quiero pedir a los marcheneros que se vuelquen en la celebración tan singular que estamos viviendo, que seamos todos partícipes en una celebración de tal magnitud que cuando termine nos sentiremos orgullosos de haber tenido la dicha de haber formado parte de ella. Nuestras imágenes marianas recorrerán las calles de nuestro pueblo y serán testigos del amor que Él les profesa. Nuestra Señora de la Merced recibe el fervor de todo un barrio, tras ella la Santísima Virgen del Pilar, de arraigada devoción y el estandarte de una vocación muy querida, la Virgen Milagrosa. A continuación, el sin pecado de la Hermandad del Rocío mostrará la fe de sus hermanos y el estandarte de San Isidro Labrador, cuyo cortejo está formado por hermanos que le profesan gran devoción. A continuación, la Santísima Virgen de la Palma, que con la alegría del cielo azul, de azahar y rosas, Santísima Virgen de los dolores, que pone de manifiesto todo su esplendor y belleza y que al mirar suplicante al Altísimo nos evoca que es corredentora de toda la humanidad. Tras ella, María Santísima de la Piedad, mi Virgen Madre que me desborda el alma. A continuación, la Santísima Virgen de la Esperanza coronada, Virgen coronada por el amor de Marchena, María Santísima de las lágrimas, con su dolor lacerante por la visión de su Hijo amado, María Santísima de las angustias, resuena aún en tus oídos aquel mandato de tu Hijo amado. Madre, ahí tienes a tu Hijo. Hijo, ahí tienes a tu Madre. Y por último cerrará el cortejo Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Aunque tu, Señora, jamás irá sola, mientras que en este bendito pueblo los corazones palpitantes de tantos hijos tuyos se conmuevan con la visión de tu presencia soberana. Marcheneros, nuestro pueblo ha sido designado para vivir un momento histórico. Yo rogaría que nadie se quede al margen. Todos debemos ser partícipes para poner de manifiesto que Marchena tiene una impronta natural de amor a Dios y a su Santísima Madre, la Virgen María. Vivamos todos un día tan especial en el que Marchena recibirá a la Santísima Virgen María como ha sido a lo largo de su historia, con alma y corazón abierto. Por último, le pediría al pueblo de Marchena, a estas amas de casa que cuidan de sus fachadas y de sus casas que al ser posible engalane esa fachada y esos halcones para recibir el paso de Nuestra Señora. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Una procesión como la Magna tiene que tener una imagen propia, un cartel que la haga visible allá donde se vea. En esta ocasión, la Comisión Organizadora ha realizado una apuesta ganadora y esta no es otra que confiar en las dotes artísticas e ideas del artista y fotógrafo local don Antonio Calle. Invito al creador de este cartel y al presidente del Consejo de nuevo como representante de todas las asociaciones y hermandades de nuestra villa a desvelar la obra. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Quisiera agradecerles de forma particular su presencia en este acto que marca el comienzo de lo que sin duda será un importante acontecimiento histórico en Marchena. Posiblemente hayan quedado sorprendidos tras descubrir este cartel. Para una ocasión tan especial he querido hacer algo totalmente diferente y me he tomado la libertad de no utilizar ningún elemento figurativo como imagen principal en el mismo. En su defecto he creído conveniente buscar y transmitir la esencia de este acontecimiento. Para ello he plasmado un mensaje escrito que a mi parecer contiene una gran carga simbólica y que deja muy claro que Marchena es Mariana. Sin pecado concebida qué mejor lema para demostrar el amor de un pueblo a nuestra amantísima Virgen María. Una frase que nos recuerda cada día que tenemos una madre celestial que siempre nos guía que nos ampara y que nunca nos abandona. Ella fue la elegida para ser madre de nuestro mismísimo Señor Jesucristo y desde entonces lo es para todos los cristianos. Pero cómo no dentro de esta obra me ha sido imposible obviar toda la belleza que veremos en nuestra Magna Mariana. Cuando tengan ocasión de acercarse a él verán que el texto que nos ocupa en este cartel está construido con cada uno de los rostros de nuestras amantísimas titulares los cuales tendremos la suerte de disfrutar en la tarde del 18 de septiembre por las calles de nuestro querido pueblo. No podía faltar el exorno floral un telón de fondo que en esta ocasión está conformado por rosas signo metafórico que desde el siglo V se le atribuye a la Virgen María. Por otra parte he querido reflejar el paso del tiempo desde que sucediera el primer voto concepcionista en nuestra localidad incluyendo en la parte superior el escudo de los duques de Arco que por aquel entonces eran los señores de Marchena y en la zona inferior nuestro escudo actual que simboliza el presente. Para finalizar quiero agradecer públicamente a la comisión organizadora del cuarto centenario del voto concepcionista la confianza depositada en mi persona dándome la oportunidad de contribuir con mi trabajo en la difusión de este acontecimiento histórico. No quisiera terminar sin dedicar este cartel a los que día a día sufren mi falta de tiempo con ellos pero que sin duda y gracias a su apoyo son los culpables de que hoy esté aquí a mi familia mujer e hijo. Sin más espero que este cartel sea de su agrado y que cumpla con creces su cometido. Ya tenemos cartel ya tenemos vídeo los horarios y los recorridos están listos las cuadrillas están preparadas los priostes rematando ahora solo queda dar los últimos retoques para vivir un día majestuoso. Antes de dar la palabra a don José Tomás para cerrar el acto dar las gracias públicamente a Ismael Paque de Marchena Digital y a Antonio Calle por la elaboración de las tarjetas de mano con los horarios a Radio Televisión Marchena por la inestimable ayuda técnica para el acto de hoy a Electrodomésticos García Cobano por la sesión de los televisores y a Víctor Martín de la Voz de Marchena. Buenas tardes a todos para concluir el acto me dirijo pues dando las gracias a todos por vuestra presencia en especial por la señora alcaldesa miembros de la corporación municipal a todas las hermandades asociaciones religiosas y a todos los que habéis querido en esta tarde venir a esta presentación de lo que es el cartel y la procesión Magna Mariana. Un momento que como bien ha dicho tanto Miguel como Jesús es para nosotros un acontecimiento importante. Quizás no somos todavía conscientes del acontecimiento somos quizás todavía un poco en el mundo de las ideas en el mundo del sueño de lo que se nos acerca. Quizás seamos conscientes al día siguiente cuando seamos y recordemos el ver todas las imágenes de María paseando por las calles de nuestro pueblo el ver la cantidad de forasteros la cantidad de gente en la calle disfrutando del amor a María viendo y sintiendo un acontecimiento histórico que igual que recordamos el que se realizó hace 400 años somos nosotros parte y partícipes de este acontecimiento que 400 años después nosotros seguimos celebrando. por eso yo también hago un llamamiento a que disfrutemos de estos días de estos días de prisas de estos días de preparación de estos días de nerviosismo que seamos todos partícipes que vengamos y celebremos junto a nuestro señor arzobispo esa misa conmemorativa que nos hace sentir que 400 años después somos herederos de la misma tradición que disfrutemos adornando nuestras casas aunque estemos en el último rincón de nuestro pueblo porque por ahí seguro que alguien pasará para decir Marchena está viviendo un día histórico un día de fiesta un día con la Santísima Virgen María abramos nuestras puertas seamos generosos con todos los que pasen seamos amables demos la visión de un pueblo que vive junto a María que vive con el señor un pueblo acogedor un pueblo que de verdad sabe recibir a todos por sus calles y en sus casas es el momento en el cual nuestro pueblo se convierte en el centro de la Andalucía cofrade en un día pero para nosotros no podemos olvidar que es el principio de una serie de actos con una comisión organizadora a la cual pues dando las gracias de nuevo por su labor en especial hoy en esta tarde pues a la de medios de comunicación por su labor por su entrega a la hora de preparar tanto los vídeos el anunciar la magna el anunciar todos los actos pero sobre todo también a esas comisiones que siguen trabajando como la comisión de evangelización que a partir de finales de septiembre comienzan sus actividades donde está representado catequista donde están representados comunidades religiosas donde están representados tanta gente para hacer que de verdad la palabra de Dios la figura de María cale en el corazón de la gente de nuestro pueblo cuando luego llegue la comisión de formación con un congreso mariano que a final que a mediados de diciembre tras la inmaculada se hará visible en nuestro pueblo para que de verdad nos demos cuenta del acontecimiento y del dogma mariano a la comisión cultural a una comisión caritativa que no podemos olvidar que debe de quedar constancia siempre de nuestro amor a los más necesitados porque no podemos amar a Dios que no vemos si no somos capaces de amar al hermano que vemos por eso ahí se encuentra luego nuestra labor la labor al margen la labor al margen de las solemnidades de los grandes factos la labor que va a quedar y que tiene que ser agua que cale en nuestro pueblo en sus habitantes en los niños en los jóvenes en las familias en los que sufren ahí llegará el momento de seguir nosotros disfrutando del amor al Señor y a la Santísima Virgen gracias a todos los que seguís trabajando de una forma particular en todos estos actos en toda la organización de este cuarto centenario en la Magna dar las gracias dar las gracias a todos felicitaros por vuestro trabajo de antemano tenemos que seguir dando el último empujón para celebrar esta gran fiesta felicitando hoy de forma especial pues Antonio Calle por el cartel que anuncia a la Magna Mariana a lo realizado a Joaquín por la realización del vídeo y sobre todo felicitando a todos por un acontecimiento que nos tiene que hacer renovar nuestro amor a la Santísima Virgen a la cual para despedirnos ante la imagen de la Divina Pastora rezamos la salve pidiéndole su protección y su bendición Dios te salve Reina y Madre de Misericordia vida, aventura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamándonos los deserrados hijos de él con los divinos esperando en este valle de la vida sea por el Señor abogado nuestra mire a nosotros estos besos misericordiosos y después de este cierre nuestra nuestra Jesús junto bendito de tu vientre oh clementísima oh pialosa oh dulce siempre dice María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos bienes alcanzadas por nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María Purísima sin pecado con su vida pues muchas gracias a todos por vuestra existencia Felicitarme Gracias.